A continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es miércoles 4 de septiembre, en una nueva rueda de prensa, en esta ocasión para la prensa extranjera, Benjamín Netanyahu reiteró la importancia para Israel de tener bajo control el corredor Filadelfi. El primer ministro aseguró que ello permitirá no solo la liberación de los rehenes, sino acabar con cualquier amenaza futura para Israel y el bienestar de la población palestina de Gaza. Netanyahu dijo que está abierto a que Israel se retire del corredor Filadelfi en la segunda etapa de un posible acuerdo con Hamas, siempre y cuando se garantice que el grupo terrorista no volverá a aprovecharse de dicha zona. Por cuarto día consecutivo hubo protestas en Israel para exigir al gobierno de Netanyahu un acuerdo inmediato que libere a los rehenes. En la zona de la avenida Begin de Tel Aviv se dio un enfrentamiento entre policías y manifestantes y al menos cuatro individuos fueron detenidos. El foro de familiares de rehenes pidió a Netanyahu que deje de usar el pin de lazo amarillo que simboliza la solidaridad con los secuestrados por Hamas, acusándolo de no estar haciendo lo necesario para lograr su liberación. En tanto, en un evento por el aniversario luctuoso de Shimon Peres, la ex rehén Liad Atsili arremetió contra el primer ministro y lo acusó de trasgredir la confianza pública que se le concedió como funcionario electo y de solo buscar sobrevivir políticamente. Según la CFRI, en las semanas recientes las tropas eliminaron a más de 200 terroristas en una operación en la zona de Tel Sultán en Rafaj, en el sur de Gaza. Durante las acciones militares, las tropas hallaron decenas de armas escondidas en casas del área, incluidos lanzacohetes de largo alcance. Israel bombardeó al menos 14 puntos ligados a Hezbollah en el sur de Líbano, luego de que el grupo terrorista disparó más de 100 cohetes contra el norte del territorio israelí a lo largo del día. Ataques en los que no se reportaron heridos, pero sí daños a infraestructura. El ministro de Defensa, Joab Gallant, advirtió que llegará el momento en que Israel deberá acabar de raíz con los grupos terroristas que operan en Judea y Samaria. El alto funcionario enfatizó la necesidad de acabar con los actos de terrorismo que provienen de la región y aseguró que los terroristas involucrados solo tendrán dos opciones, rendirse o morir. Las FDI dieron a conocer la demolición de un laboratorio de explosivos en la localidad de Tulcarem como parte de la operación contraterrorista en curso en Judea y Samaria. En el último día, en esa misma zona, una aeronave de las FDI atacó a un escuadrón terrorista poco después de que se les identificara disparando armas de fuego y lanzando explosivos a las tropas. La resistencia islámica en Irak, una coalición de milicias aliadas a Irán, lanzó un dron en contra de la ciudad de Haifa en el norte de Israel, el cual fue derribado con éxito por las FDI fuera del espacio aéreo israelí. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.